Hola a todos y bienvenidos a este video sobre el futuro del dinero. En los últimos años, las criptomonedas han ganado popularidad y han generado un gran debate sobre su futuro y su capacidad para reemplazar al dinero tradicional. ¿Pero qué son las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas son monedas digitales que utilizan criptografía para asegurar y verificar transacciones y también para controlar la creación de nuevas unidades. Las criptomonedas ofrecen una serie de ventajas sobre el dinero tradicional, como la privacidad financiera, la velocidad y eficiencia de las transacciones y también la seguridad de la información de cada usuario. A pesar de sus ventajas, las criptomonedas se enfrentan a muchos desafíos antes de que puedan ser utilizadas a gran escala, como la regulación gubernamental, la falta de aceptación generalizada y la volatilidad de los precios. ¿Las criptomonedas reemplazarán al dinero tradicional? Bueno, la respuesta a esa pregunta es incierta. Algunos argumentan que las criptomonedas eventualmente reemplazarán al dinero tradicional, mientras que otros creen que nunca serán aceptadas a gran escala. En conclusión, en última instancia, solo el tiempo dirá si las criptomonedas reemplazarán al dinero tradicional o no. Pero lo que es seguro es que las criptomonedas han llegado para quedarse y que su impacto en la forma en que manejamos nuestro dinero es incuestionable. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. No olviden de suscribirse, darle me gusta a este video y dejar un comentario.